Representantes de la Municipalidad de Asunción ratificaron el convenio firmado con el Centro de Adoración Familiar para administrar tres nuevos comedores en la capital, con lo que totalizarían cinco los locales a cargo de los evangélicos. Así que quiero dejarles claro de que primero no hay un solo guaraní que la Municipalidad aporte al CFA, por el contrario, nosotros nos sentimos bendecidos ya que ellos colaboran con nosotros, como muchas otras empresas privadas, en muchos otros eventos que lleva a cabo el municipio. Representantes del Centro Familiar de Adoración afirman que ellos de sus recursos invirtieron más de 160 millones de guaraníes para activar los centros en los que actualmente están trabajando y que en su momento estaban abandonados. Cuando hablamos de 200 millones, nosotros hemos invertido muchísimo más, no hemos recibido de la Municipalidad, tampoco hemos solicitado y en el principio tampoco se previó eso. Así es que solamente ratificar una vez más lo que se está hablando. Desde la comuna indican que supuestamente tampoco hay una discriminación para apoyar a otros refugios como el de Sara Servian, que también atiende a cientos de niños sin respaldo de las autoridades comunales. A Sara Servian, cuando se le inundó el comedor, fue la Municipalidad a través de Comueda quien transportó todos sus enseres del comedor. Es más, le conseguimos local nosotros. A Sara Servian, la propia directora del Centro Paraguayo japonés, que es dependencia del municipio, le llevó alimentos. Y no estamos haciendo juicio de valor, al contrario, valoramos a Sara Servian como valoramos al Centro Familiar de Adoración. La comuna tiene destinado un presupuesto de 600 millones al año solo para comedores y afirma que eso no cederán, sino que el aporte de estas instituciones suman a llevar más asistencia. Y nosotros no estamos cediendo obligaciones ni funciones municipales. Por el contrario, estamos trabajando mancomunadamente con el Centro Familiar de Adoración. Tenemos nuestros presupuestos propios, que lo utilizamos. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.